es matarlo matarlo hola a todos bienvenidos a phoenix series estamos aquí de vuelta en un nuevo gameplay así que nada vamos a darle caña no venga 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 que empiece ya vale pues estamos en la misión de interceptar el material militar y acabo de pedir un taxi que me ha atropellado cuando le he matado ha dejado el acelerador pulsado tío y vamos a interceptarlo vale le veis allí enfrente así que no se puede destruir porque es el material que necesitamos vale para hacer el golpe de paleto así que lo que tenemos que hacer me cago en la y gira para otro lado tío vale lo que voy a intentar hacer es matarlo matarlo vale dios tío dónde me metió vale vale vamos uu 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 chaval que parato el tren de de los militares cuidao 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 que todavía hay eh vamos a avanzar ahí está queda otro eh uu ahí estamos no sé por qué me tiro me tiro medio 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 vídeo diciendo eh 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 no sé si os habéis dado cuenta en algún otro vídeo últimamente estoy con el eh eh así que lo voy a intentar evitar eh porque la verdad es que no queda bien pues lo que hemos hecho es una vez que nos han dicho dónde hay que interceptar el material militar que había que coger hemos robado un taxi nos ha atropellado nos hemos puesto de enfrente del primer coche y con toda nuestra cara si lo hemos robado hemos matado a todos y fuera a tomar por saco no nos hemos complicado sabes y en 400 metros llegamos al destino donde hay que dejar esto y lo hemos hecho bastante facilito no no nos hemos complicado nada a ver dónde es escondido está vale perfecto salimos y que misión superada madre mía en un momento pues nada pues nada lo vamos a dejar por aquí ¿no? nos vemos en el próximo vídeo dando más caña así que nada adiós recuerda si te ha gustado puedes darle me gusta, pulgar arriba, like, como quieras llamarlo y si te gustaría seguir viendo más vídeos de este estilo puedes suscribirte así que nada nos vemos en el próximo vídeo adiós no no no